Para el día de hoy 9 de marzo del 2024 siguen las emociones de este torneo del clausura 2024 de la liga MX un torneo mexicano donde todos los fanáticos de cada equipo de este torneo siguen minuto a minuto cada encuentro para ver quien resultará ganador y campeón de este clausura 2024 pues en el día de hoy las águilas de la américa se estarán enfrentando ante los felinos de tigres un encuentro que será para el día de hoy sábado 9 de marzo del 2024 y aquí en tu canal aguacate deporte vamos a informarte donde ver este partido cuáles son los canales y horarios para que no te lo pierdas ponte cómodo y comencemos recuerda suscribirte a tu canal aguacate deportes y darle like a este vídeo es de mencionar que luego de ganar el primero de los tres clásicos ante chivas que se disputará en estos días el américa vuelve a la liga MX para recibir a tigres por el clausura 2024 un enfrentamiento entre dos equipos llamados a pelear por el título pues es de mencionar amigos que este encuentro entre américa versus tigre lo podrás ver mediante los siguientes horarios para méxico y panamá a las 9 de la noche en ecuador y colombia a las 10 de la noche para eeuu bolivia venezuela cuba puerto rica y república dominicana a las 11 de la noche y para chile paraguay uruguay argentina y brasil a las 12 del día siguiente ahora sabiendo estos horarios es de mencionar que luego de golear a chivas en el clásico nacional el américa se enfoca en la liga MX para recibir al subcampeón de tigres en la reedicción de la gran final del torneo anterior pues este encuentro se disputará desde el estadio azteca donde las águilas llegan con la confianza a tope tras humillar a su acerrimo rival en la concacaf champion cup 2024 pues al américa solo un punto lo separa de los punteros monterrey, pachuca y cruz azul mientras tanto que los tigres podemos ver que se ubica en la posición número 6 con 18 puntos acumulados y vemos que no está en una posición tan mala pues seguirá rumbo a seguir escalando y llegar a las primeras filas ahora te preguntarás donde ver este partido pues los canales para ver este encuentro entre américa vs tigres como parte de la jornada número 11 lo podrás seguir mediante la transmisión de canal 5, tu DN y aficionados además también podrás seguirlo mediante la plataforma de streaming de VIX Premium para que no te lo pierdas comenta quien crees que ganará el partido y a cual de los dos equipos apoyas recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!